bienvenidos amigos y familia del rincón de la experiencia una vez más estamos aquí con ustedes para recomendarles que le digan a todos sus contactos que se suscriban al canal le den click al vídeo y a la campanita para que sigan recibiendo sus notificaciones y no se pierdan las pláticas que estamos dando aquí que son pláticas familiares que de alguna manera pues hay consejos y sugerencias para toda la familia de todas las edades bueno pues en esta ocasión me han solicitado que siga con las anécdotas que son ilustrativas de otros tiempos conociendo algunos personajes que a mí me tocó convivir con ellos ahora dicen que honor a quien honor merece vamos a recordar al doctor francisco subiría cornejo un excelente médico cirujano que trabajó toda su vida prácticamente en el hospital santa elena de la colonia roma el doctor subiría pues era el hermano mayor de mi esposa o sea mi cuñado y yo lo quise mucho por ser un hombre honorable recto y sobre todo un gran amigo le deseamos todos pancho pancho tenía una calidad humana grandísima porque a la gente que no tenía recursos económicos pues los atendía los operaba sin cobrarles ningún dinero él fue médico de los artistas de los artistas más famosos de su época en donde convivió con ellos siguieran sus amigos fue amigo de josé alfredo jiménez de javier solís también atendía a maría victoria la famosa creada bien creada a la tongolele los hijitos de la tongolele que fueron cuates que ahora son hombres hechos y derechos pues también pancho los trajo al mundo y convivía mucho con el señor vallejo ya vallejo era una persona que hacía las caravanas por toda la república mexicana con diferentes espectáculos y artistas que se llevaba de méxico para allá bueno pues dicen que en una ocasión javier solís se puso muy delicado en una de las giras y lo trajeron de emergencia al sanatorio santa elena donde pancho inmediatamente lo atendió y se dieron cuenta de que traía pues la vesícula un problema grave el mismo día que pancho operó a javier de la vesícula también pero una señora de la tercera edad la señora de la tercera edad todavía sigue muchísimos años después con vida y javier solís desgraciadamente como todos ustedes saben el desenlace que tuvo aquí lo que sucedió y todos los medios de comunicación lo dijeron y demás y las enfermeras de que no seguía las indicaciones que le daba el doctor ni las enfermeras inclusive recién operado se paraba de su cama a tomar agua de la llave del lavabo pancho llegaba y lo regañaba oye javier no hagas eso hay panchito espérame perdóname que ya no lo vuelvo a hacer bien no seguía las indicaciones siempre fue pues esa su manera de ser y el desenlace pues todo mundo lo conocimos bueno pues aparte de esto con la amistad que llevaba con josé feo jiménez dicen que en una ocasión estaban en una cantina llegó un amigo de ellos que nunca tomaba y ese día venía tomado se sentaba en la mesa con ellos para los demás tomaban sus copas pero este señor no tomaba y este día que me refiero venía venía a tomar y siempre le decían a él borracho pero nunca tomaba ese día decían oye mira llegó borracho el borracho entonces josé feo se quedó así sacó una servilleta y se puso a apuntar y sacó de ahí la canción de llegó borracho el borracho tiene una gran facilidad una gran sensibilidad para componer era bohemia se juntaban por los amigos bohemios incluyendo a pancho mi cuñado que era también súper bohemia y se juntaban en la casa también del señor vallejo bueno pues en una ocasión josé feo jiménez le dijo a pancho mi cuñado que si lo podía hacer favor de llevarlo a la casa de mi suegro o sea el papá de pancho porque él fue militar y estuvo en el colegio militar y lo que quería josé alfredo es que le diera el toque de la retirada porque pues él sabía cómo hacerlo para una canción que precisamente josé alfredo la estaba escribiendo que se llamaba la retirada bueno entonces fueron a la casa de mi suegro llevaron el mariachi y entonces ahí mi suegro ya estaba enfermito estaba en cama él estaba ciego por su enfermedad que tuvo de la diabetes y ahí le preguntaron este que si puede hacer tan amable de dar el toque de la retirada para los mariachi que tocaran ellos y lo metiera él a su música de su canción y con mucho gusto mi suegro se los dio y aparte le pidió que si le podía dar una estrofa una parte de letra que tenía que meter en la retirada y que todavía josé alfredo no sabía cómo hacerlo entonces le dijo mi suegro bueno pero yo no soy compositor no importa don jesús pero usted es una persona muy culta y ahorita yo estoy con la mente cerrada y no tengo la idea de cómo meter esta frase en un espacio que me hace falta en la canción entonces le dijo bueno dime en qué espacio le queda bueno entonces recordando un poquito esta esta situación los mares empezaron a tocar aquí este pedazo de la distancia entre los dos es cada día más grande de tu amor y de mi amor no está quedando nada sin embargo el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós que sea tu retirada cuando te haya sido ya pedazo de mi vida si aguante la soledad recuérdame un poquito como yo te supe amar derecho y sin mentiras y te voy a recordar por dios que muy bonito aquí viene la frase bueno más adelante déjame algo de recuerdo una lágrima y un beso aquí entra la frase y un cachito de tu pelo esta la compuso esta la la dijo mi suegro sigue la canción de mi no te lleves nada porque ya lo tienes todo yo soy tuyo todo tuyo bueno pues se hace un pedazo de la canción que les quise mal cantar con el objeto de que se dieran cuenta donde entraba la frase que compuso el ingeniero Zubria en paz descanse donde dice y un cachito de tu pelo esa frase es del ingeniero Zubria bueno pues esas son las cosas que sucedían en esa época con los bohemios y grandes compositores amigos de Pancho mi cuñado que siempre fue un gran médico un buen amigo y digno para recordar en este canal del rincón de la experiencia muy conocido en todo el medio artístico que hasta la fecha mucha gente que sigue con vida lo recuerda más o menos que al doctor Francisco Zubria Cornejo bueno pues es una anécdota más muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima